¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo piedras por aquí Y puedo ir a talar alguna parte Este rojo donde me lleva Muy lejos Vale, entonces Tenemos una armadura de madera Tenemos las gafas Tenemos la sombrilla Tenemos el amuleto frío Me gustaría ser Pierogi Que me habéis dicho la receta La receta era La tengo aquí, ¿vale? Ah, pero creo que no puedo hacérmela Porque no tengo... No puedo hacerla Me faltan champiñones, tío Champiñones podría coger verdes o rojos No hay en el mapa ahora mismo No puedo hacérmelas ¡Compañero! Yo pensé que esto se encendió automáticamente Te lo juro Tenía la impresión de que esto se encendió automáticamente Vale, pues... Voy a recoger toda esta miel Que no sé qué hacer ya con toda esta miel Tengo demasiada, tío Tengo demasiada miel Demasiada Mira, voy a comerme todo esto Para subirme la vida Vale, ya está Pues necesito rocas Para hacerme una hoguerita allí ¿Dónde puedo picar rocas, chicos? Joder, qué lejos, tío Me quemo Me quemo A ver, podría restaurarla La partida Porque ya alguien me explicó Cómo se hacía Pero creo que voy a ir directamente Intentar matar a... Intentar matar así A la hormiga, ¿vale? ¿Cuántos días quedan de verano? Estamos ya pasados a la mitad Quedan solo seis También podría retrasarle el ataque Y que le den por el culo Pero me gustaría matarla, tío ¿Esto por qué se ha apagado? Ah, me lo ha apagado el... La máquina, ¿no? Me lo ha apagado la máquina Vale, pues... Voy a ir a por piedra, tío ¿Pero qué puedo hacer? Mira, pepitas de miel Me curan un montón ¿Me hago un par de ellas? Me puedo hacer pepitas de miel Me curan 20 No es mucho El pierogi no me lo puedo hacer Porque no tengo setas Cosecha ¿Qué es esto? Ah, la quita monturas ¿Qué es ese ruido? Vale, plantar 14 minutos para el ataque de ese Tengo... Vale, cógelo y te lo llevas Ah, mira, tengo una set aquí Vale, pues... Tengo los... ¿Dónde están los componentes? Ah, los... Los tengo encima Vale Caramba, ¿no es masticable? ¿Y cómo he hecho lo de la miel? ¿Eso qué es? ¿Y lo de la miel cómo lo hice, tío? Pepitas de miel ¿Esto cómo lo hice? Ahí está Vale, era eso lo que quería hacer Y me puedo hacer un pierogi también, ¿eh? Pam, pam, pam Pam, pam Vale ¡Ay, por Dios! Basta Cabrón Me apaga eso todo el rato, tío ¿Lo estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Perfectamente Vale, me hará falta otra armadura de madera, ¿no? Pam, pam, pam Por si acaso Lo voy a poner ahí Esto Esto Muchas gracias Vale, pues me puedo hacer un pierogi de esos Es Una carne Un huevo Una de estas Y un hielo ¿Y los hielos? Aquí Espérate Esto, esto Y la seta Es eso, ¿no? Debería ser eso, creo Me lo quito de encima Me curo enterito Vale Voy mamadísimo Huerno tallado Tallador de pipas ¡Eh! Pierogi Aquí está, ¿no? Pierogi 40 de vida Esto me cura 20 Esto 40 Bueno, está bien Vale, pues tenemos el arma Tenemos dos armaduras Tenemos amuleto del frío Tenemos las gafas En verdad Lo tenemos todo ya, ¿no? La piedra térmica Tengo para hacer Ah, foca tan Vale, hay que picar piedra Hay que picar piedra Para hacerme un par de De bloques de esos Y listo Pues coge la piedra Y nos vamos yendo, ¿vale? Nos vamos a ir yendo, chicos Para matar a la puta hormiga De los cojones ¿Hay piedra por ahí arriba? Hay piedra aquí Vale No me dejo nada, ¿no? Creo que no me dejo nada Espérate, ¿cuál era? Era este, ¿no? Ahora hay enfermera Se ha curado Ah, un trozo de carne Era aquí, ¿verdad? Voy a matar a la puta araña esta A la hormiga esta La voy a matar, gente No quiero saber nada Vale, roquitas Fantástico Necesito unas cuantas Dale, coño Acá Aquí Además nitrato Que me viene bien Para añadirlo Como combustible, ¿eh? Está guay que puedas picar roca Con la espada, ¿eh? Está cheto Vale, una Vale Ya tengo de sobra para esto Ya tengo una fogatita Endotérmica Y nitrato para echárselo Como combustible Tengo comida Tengo toda la vida Tengo dos armaduras Hostias A veces caen rocas lunares, ¿no? Que las picas Y te dan Te dan cosas interesantes Bueno Ya me puedo ir Dejadme en paz Por Dios Qué feas son estas colmenas Pero Más que colmenas Son como avisperos, ¿no? Hierba marchita Dios, qué asco Me da el verano Qué feo es No me gusta nada el verano, gente Ok Entonces está la hormiga león Aquí arriba Con dos grietas Además al lado Pero creo que voy a esperarme Al día siguiente Debería esperarme ¿Vale? Voy a construir Una fogatita endotérmica Si la pongo aquí Me la rompe No, ¿verdad? Voy a ponerla aquí Esto Con la piedra fría Vale Y lo que voy a hacer Creo que voy a esperar Aquí al día siguiente Básicamente Para que se guarde La partida Bueno Puedo recolectar cactus Sí Porque hay un montón de cactus Para que se guarde la partida Y si Pues la cago Me mata Lo que sea Pues cargo la partida Ya está ¿Puedo ser hogueras? Sí Que los cactus Son la Polla Loco Podría intentar matar Una de estas Así que si ataco Una Me atacarán todas ¿Verdad? ¿Más gente? ¡Uf! El calor Vale Muelito del frío En algún momento Te detendrás Y te podré reventar No puedo No puedo darle Tendría que darle Tendría que darle Con algo a distancia Macho Buena comida es esta ¿Eh? El cactus Muy buena comida Carne de cactus Cocida Sanity 15 Es que esta es mejor Bueno Da un poquito más de vida Pero esta da mucho más sanity Bueno, ya está Está perfectamente Ahorita me lo muere todo el frío Para que no se consuma Me pongo la sombrilla Y esperamos ¿No? Lol De frente No tiene ojos Qué raro Qué fuerte, ¿no? Aquí va normal Ah, porque esto no se considera desierto Si me pongo esto No, no funciona Aquí Ah, suelta eso Anda Bueno, cógelo No va a dar Ah, son diferentes Fragmento de hueso Este es un colmillo de sabueso Ah, son distintos Esto no me va a curar Esto es para el sanity Nada más Ponlo ahí que no estorbe En caso de necesidad Me tengo que tirar esto Vale, esto lo voy a poner por aquí Vamos a tirarlo Vale, el nitrato aquí Ahí tenemos el frío Esto por aquí Vale, es de noche Estos son ramitas, ¿no? Sí Esto lo dejo aquí Por si me la rompe La cojo, ¿sabes? 83% Reducción de daño Del 80% O sea, que está muy bien ¿Y estas cenizas? ¿Me voy a echar las de combustible? No Voy a dejar esto aquí No, no, no Déjalo No, no Sí, dilo Me estorba Me estorba Me estorba mucho Entonces las gafas No me las voy a quitar La armadura Perfecto El arma La roca la tengo ya Para dársela de comer ¿Cuánto lumbra esto? 5 minutos 6 minutos 6 minutos Perfecto Vale, amuletito del frío Se viene El segundo intento Ahora cuando se guarde la partida Le meto caña Yo creo que esta vez Si la puedo reventar, ¿eh? Ahora sí debería poder reventarla Tengo un pierogi Por si me falta vida Vale Guardando Vienen perros En 3 minutos Vale, de sobra Se viene No veo Este es el problema, ¿eh? Llega un punto en el que no veo Vale Estoy atrapado Vale, ahí me ha dado Lo veo Vale Lo veo Vale Vale Muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo 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 mejor Y me ha roto esto La puse muy cerca ¿Esto qué es? Ah, el desertor perezoso Esto es un teletransportador Ala, a tu casa Pendeja No vos Predicted Ya está Recogemos todo esto Estos juguetitos Para el Piedra al desierto Lo voy a guardar Esto lo voy a dejar aquí Y me llevo esta Que está a tope Mejor, ¿no? Vale, chavales Perfecto, ¿no? Vale ¿Esto qué es? Ah, esto es la estatua, ¿no? Figura de Hermiga León Vale ¡Oh! ¡Qué fácil me ha resultado ahora! ¡Me ha resultado hiper fácil, tío! ¡Qué bien! ¡Ay! Esto me reduce la visión, ¿no? Sí Normal ¡Qué fácil me ha resultado ahora, macho! Esmurfeadísima, ¿eh? Esmurfeadísima Me puedo quitar el amuleto del frío, ¿eh? Si quiero La comida Es que mira todo lo que me ha quedado aquí ¿Sabes? Voy a comer pepitas de miel de estas Vale Entonces, el casco este ya no me vale para nada Ya no me hace falta ¡Hala! Vámonos Y me ha sobrado todo, ¿eh? Me ha sobrado toda la comida Me ha sobrado una armadura Me ha sobrado todo, tío Vienen perros Vale ¿Los perros aquí se pegarán con esta gente? Es que no los quiero en mi casa, tío A ver, ¿dónde los tentáculos? Mira, se prenden fuego Ahí vienen perretes Amigo Deja en paz No he hecho nada Déjame vivir Vale Aquí hay un Waypoint Morado Ah, mira Este me lleva aquí Genial Oh Un pincho de tentáculo, bebé Eso es tope, ¿no? Les baiteo aquí Eh, ¿hay un perro en el agua? ¿Qué? 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 Vienen del... O sea, del agua, tío Aquí debería aparecer un tentáculo, ¿no? Ahí, ahí, ahí Que me ha hecho un cable los tentáculos que hagan algo, coño Se lo habéis murfeado Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Ninguno me ha dejado gema Roca lunar No, no me ha dejado nada Bueno, vamos Eh, el amuleto del frío se me ha acabado, ¿no? Tiene pinta, sí Se me ha acabado el amuleto del frío Va a comer esto Voy perfecto ya De vida, de salud El resto del verano lo voy a pasar tranquilito Sin la estúpida hormiga de los cojones Otro enemigo muerto Me siento poderoso, tío No ha sido difícil, ¿eh? Ayer no sé por qué me costó tanto Es que ayer me costó un montón No sé por qué, tío Es súper fácil Por cierto, ¿dónde puedo conseguir pétalos oscuros? Gente Es que quiero pétalos oscuros Para poder hacerme una armadura de sombras Para el momento en que la necesite Eh, mira Tera sospechosa Cualifantes La piedra del desierto No sé qué hacer con ella Hola La siguiente arma Que me pide, tío Ah, es verdad Esto sí lo puedo conseguir Pero esto Fragmentos de tulecita, chicos NPI, ¿no? Esto lo guardamos Esto lo guardamos Y... No sé qué más podemos guardar La verdad Esto se lo voy a dar al cerdo La roca no la tengo tampoco Berenjena, qué rico, ¿no? Esto lo voy a guardar Esto lo voy a guardar aquí Está malito esto, eh De combustible No enciendas Que me apaga todo A recoger Hay aquí Una mala, ¿no? De trito Vale A ver Hay despertado, hombre Qué pereza me da el verano, tío Por favor ¿Puede acabar ya? No puedo meterme Eh, ¿por qué no...? ¿Por qué no tengo las otras? ¿Por qué no puedo hacerlas, chicos? What? Toma Toma Gracias Esto pa' ti Esto pa' ti Y esto pa' ti Ok Necesito un refrigerador más Porque no me caben las cosas ya aquí ¿Esto qué era? Hierba mala, no, hombre No, hierba mala no Eso se come Eso me lo como Toma por culo El oro Pues aquí Te voy a recoger todo el S, tú Y esto te lo doy de comer a ti Necesito un refrigerador más Para todas las semillas que tengo, tío Vale, vamos a recoger esto Nice Si me da mármol y habichuela Es un éxito, eh De temperatura voy bien Ah, espérate un momento Quítate esto, loco Me está consumiendo el Sanity Es una velocidad de vértigo Una pasada, eh El cactus Mátalo Toma Porque sí Habichuelas Me podría hacer la armadura de mármol Cerbatanas Gente, esto no sé muy bien O sea, que hace cada uno Tendré que mirarlo, ¿vale? Vale, refinar Voy a plantar 10 Plantar Plantar Pero bueno Plantar Quita de en medio Plantar Ea Y recogemos todo esto Let's go No se nos está dando nada mal Hemos muerto unas cuantas veces Solo en bosses Pero en lo que es supervivencia No me he muerto nada, eh Me encantaría un mod Que me dijera Cuánto tarda en crecer las cosas ¿Sabes? Cuánto le queda a esto Cuánto le queda a esto Estaba muy guay eso, tío Silencio Por Dios Silencio O sea, enciéndelo Pero silencio Tiene que hacer tanto ruido, gente De verdad Tengo algo por aquí Tengo algo que pueda usar Pedernales Mármol Oro El orbe celestial Que no sé para qué es Sale en el mapa El orbe celestial ¿Lo veis? Pero no sé para qué es Mantén frío esto El piroyo lo voy a guardar Para cuando lo necesite El cubo de hielo Al final no lo he utilizado Tío Porque sí Te reduce la insolación Pero lo que te provoca Mucha Lo de Humedad No me mola nada, tío Creo que voy a dejarlo por aquí Que se derrita, tío No me olvides Me lo como Me da igual Podría ser un té Que te recupera bastante cordura El jamón Esto lo puedo guardar Y esto me lo puedo quedar aquí Hasta que se pudra, ¿no? Y Poco más, tío Es que mira El cubo de hielo mola un montón, chicos Porque te reduce bastante ¿Sabes? Pero te aumenta muy rápido esto Te reduce mucho la temperatura Bueno, te reduce Te la mantiene, supongo, ¿no? Es un puto cubo de hielo en la cabeza Pero claro Te va empapando Y empapando Y empapando Mira, mira ¿Veis la pantalla? Las gotitas de agua en la pantalla Mira que rápido te aumenta Es una locura Voy a soltarlo ahí Bien, por culo, ¿sabes? Up, down, girl Na, 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 na Vale, pues ¿Qué tenemos que hacer? ¿Me puedo hacer un... Otro refrigerador? Me falta un engranaje Pero el engranaje Puedo hacerlo ya, ¿eh? Que tengo el mod Engranaje Me falta un chisme de estos Esto era en ciencias Aquí Comida Otro refrigerador Un momento Mira que guapo este ¿Dónde lo puedo poner, loco? Construir Ey, mirad que guapa Tengo un esquiz Un montón Pues aquí puedo guardar Las semillas que me... Que no me quepan ¿Vale? Lo tengo todo muy pegado ¿No, gente? Me encantan estos tíos Esto era... El advanced farm Me encantan, tío Me encanta Vale, semillas Más semillas Son semillas, ¿no? Vainas de semillas Vainas de semillas frágiles Semillas, semillas, semillas ¿Qué diferencia hay entre semillas Y vainas de semillas? ¿Alguna diferencia? ¿Puedo plantarlas? Plantar Sí que puedo, sí Vale, dale caña No sé de qué son estas semillas Pero bueno Voy a plantarlas Dos de estas Dos de estas Dos de estas Dos de estas No sé si lo puede plantar o todo Chicos, eres bobo Vale No sé qué saldrá de ahí, ¿eh? Pues Supervivencia Un rollo de paja Voy a hacerme bálsamos Los bálsamos son la polla, ¿sabes? Además te dan hambre Te curan hambre Herramientas Balanza ¿Para qué es la balanza? Pesa tus pescados sobre la plancha ¿Plumita roja? No Déjalo ahí que se pudra Se lo va a comer este, ¿no? ¡Y no caga! ¡De puta! Me robas y no cagas Trampas de pincho Boomerang Armadura de mármol Lanza Qué guapa, ¿no? La lanza ¡Eh! Casco de minero Ilumina la noche Con el coco Me lo puedo hacer Con el sombrero de paja, ¿eh? Me lo voy a hacer A verlo ¡Qué guapo, tú! Bueno, déjalo aquí Para cuando vaya a las minas Supongo que esto Le tengo que meter bulbos, ¿verdad? De los que brillan Los bulbos esos Gemma morada, tío Báculo de fuego Ah, el báculo de fuego Por lo que vi en un vídeo Podía tirarlo a las A los pilares de De la hormiga león Y los convertías como en cristal O algo así Pero F, ¿sabes? Los huevos estos Que no sé para qué valen Flor de glumer ¿Qué es esto? Recetario, ¿no? Ahí va Vale Tengo muchas cosas Pero ahora mismo Estoy un poco perdido O sea, ahora mismo estoy Que no sé ya qué hacer Gente, ahora mismo estoy Que no sé qué hacer Os lo prometo, ¿eh? Ámelo aquí Toma, cebo ¿Va a venir un pájaro? Y va a morir Míralo Instantáneo, tío No, pero déjala ahí ¿Pluma negra? Nice La plumita sabache Que seguramente valga para algo Refinar No, magia Me gustaría ser un manipulador de sombra Pero me falta combustible de pesadilla Hombre orquesta Espada oscura Armadura oscura Bate de murciélago Me faltan alitas de murciélago Cinturón de hambre Báculo de Telelocalización Foco telelocalizador O cubigía El arma es valioso Vale Relojo lunar El desertor perezoso Plumero transformador Haz un cambio radical Y redecora como no sé qué Qué puta idea Vale, semillas de nuevo aquí Atentos, ¿eh? Tres Dos Uno Casi Ay, solo quedan dos días Qué poquito queda ya Qué poquito queda ya Toma Bien, plumitas Let's go La sombrilla esta Es muy buena, loco Dame un culo Dame, no Es muy raro que caigan Pájaros rojos, ¿eh? Súper raro ver un pájaro rojo Pero dame la pluma Bobo Lo que quiero es la pluma Que las plumas rojas son súper difíciles de conseguir ¿No? ¿Esto no se derretirá? Vale, sí Se va derretiendo poco a poco Eso no me hace falta Dejo comida suelta por ahí Me da igual Semillitas Coge la semilla, bobo Cógela Coge la semilla, venga Tonto Equivocados, tío Qué pereza, ¿sabes? Pues realmente ya no tengo nada que hacer en esta estación, ¿no, chicos? O sea, ya está todo hecho Lo que tengo que esperar es que llegue otra vez el otoño Me gustaría... ¿Entramos aquí? Para explorar un poquito Espérate que me llevo el casco de minero Vamos a entrar ahí para explorar un poquito Y algo de comida, ¿no? Vamos a hacernos algo de comida, va Eh, pam, 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 pam Y aquí lo mismo Pam, 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 pam Vale, un poquito de comida Nada, déjala aquí Iba a cocinarlo en filetes Y llevármelos Para curarme esto Pero puedo Cocinarme ocho vallas Por ejemplo Llego esto Y lo llevo esto Vale, me voy Ha crecido algo ahí Eh, ya lo recolectaré después Vamos a explorar abajo Me apetece, ¿eh? Jeje Casquito de minero Let's go A ver qué hay aquí, tío Que no he explorado nada Esto, ¿eh? Ay, creo que el próximo verano Lo pasaré debajo de la cueva A ver cómo es En otoño Quiero Eh, redistribuir bien La La base Quiero hacerme una base bonita Aprovechar otoño Que no hay problemas De temperatura de nada Y la verdad Que no sé qué más Hay que poner de esto Aquí, ¿verdad? En el casco A ver Añadir combustible ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacéis? Yo no os he atacado Vosotras O vosotros Lo que seáis Me suda la polla Están locos Los putos conejos Loco Hasta la polla Me tenéis Os tanqueo, tío Ahora huyen ¿No, desgraciado? Ahí va El lag Y se echa a dormir Con toda su polla Vale Esto lo pongo por aquí Esto por aquí Esto por aquí La hombría por aquí ¿Esto me lo puedo guardar? Vale Me lo puedo guardar Esto por aquí Un momento, gente Que me gusta organizarme bien ¿Vale? Esto no sé qué es Cola de conejo Valdrá para algo Supongo, ¿no? Esto para ser ungüentos Hay podredumbre Por ahí tirada ¡Hostias! ¿De qué tienes Esta ¿De qué tienes El cubil ese, coño? ¡Es enorme! ¡Es enorme el cubil este, tío! ¡A la tonta! Y creo que si le pego Me sale la tocha, ¿no? Vale Bueno, reviento ¿Qué es esto? 86 minutos Para una piraña ¿Qué es eso? No, una piraña En una planta carnívora ¿Esto qué coño es? Esta curiosidad, ¿sabes? Por ver que dropea Vale, los conejos entiendo Que son como los cerdetes De arriba, ¿no? Full zanahorias, tío ¿Esto qué es? El hecho ¡No! No lo maltrates más Por Dios Gracias, zanahorias Me viene bien como complementos Para cocinar Bueno, carne de monstruo Me tiene hasta la polla La carne de monstruo Te lo digo Hombre, realmente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? Extraer ¿Extraer qué? ¿Qué sonidos más raros, tío? ¿Cuánto le queda? Vale, queda un poco ¿Qué debo buscar aquí? Gente, ¿qué se busca en las minas? Aquí pueden salir escaleras Bueno, las minas en las cuevas La tulecita esa, quizá ¿Qué es eso? ¿Qué clase de araña es esa? Una araña blanca Y ahí hay como murciélagos, creo Qué guapo, ¿eh? Están muy guapas las cuevas Pero creo que iré arriba Es de noche arriba ahora ¿Día sese de otoño? No Están muy guapas las cuevas, cabrón Pepita mía No me hace falta comerme nada, ¿no? Esto no me quita sanity Voy a romper un par más de estas Lo siento, ¿eh? ¡Ay! ¡Cerdo! Bueno, cerdo, precisamente no eres Le rompes Sale de la caseta Y se echa a dormir Con toda su polla ¡Qué grande! Me gusta mucho Uy, ¿esto qué es? ¡Ah! ¿Y este linchamiento? ¿Ya amaneció? Bueno, es que en las cuevas No hay día y noche, ¿no, gente? Pobrecita Elechos No sé qué utilidad tengan los helechos Hay muchos helechos Un montón ¿Es algo que te digo? Voy a romper esto Y glándulas ¡Eh! No tengo armadura ya, ¿eh? Cuidado Nada, voy para arriba, chicos Que aquí abajo No sabes cuándo Cuando pasan los días Hasta luego Un abrazo Un abrazo, gente No hace falta esto No te pongas chulo, ¿eh? Al final te lo explico, coño Socorro Está petado, coño Putos conejos Está petado de putos conejos ¡Dios! Socorro, ¿eh? Nada, estoy bien Conejo Huevo de araña Se consume súper rápido, ¿no? La luz del casco este Pero supongo que es normal Eh, por lo que veo No puedes ir a otras islas ¿No? No se conectan entre sí Creo que la única forma De ir a otras islas Es encontrar otras entradas de cuevas ¿Verdad? Tiene toda la pinta Sí Bueno, hay como un bosquecito aquí Espera Voy a explorar este bosquecito Y salgo de la cueva ya Porque ya he explorado todo Ah, mira, por ahí Ah, pasó Me voy ya No sé si puedas conectar Una isla con otra O si no es encontrando La entrada de cueva De ese lugar ¿Sabes lo que te quiero decir? Parece que no, ¿eh? ¿Hay algún bosque en las cuevas? Ah En la cueva creo que estaba el Había como un Un rinoceronte, ¿no? ¿No había como un rinoceronte? Joder, el lag Madre mía Eh, las alas de murciélago Las quiero que me Me puede ser el bate ¿Hay más murciélagos? Hay como un rinoceronte, ¿verdad? Guarda todo esto Incluso el huevo Guarda el sombrero de minero otra vez Guarda las alas Ah, que las alas se pudren Pues Coge esto Y... A la hielera Bueno, hielera Esto aquí Guarda también aquí No puedo cambiar el aspecto De las cosas una vez creadas Gente Y queda... Ah, estamos en otoño ya Estamos en puto otoño Qué alegría Pero claro, son los últimos días del verano Y ya se guardó la partida, ¿no? Vale, va a esperar un día más Ya se guardó la partida Ya estamos en otoño Pero claro, son los últimos días del verano En el que todavía hace calor, ¿no? Miema Supongo que ya puedo quitarme esto Ponerme esto 57 grados, ¿eh? O sea, todavía hace calor, supongo Son los últimos días 58 grados, sí Aún te sube el calor, ¿eh? Aún te sube un poquito el calor Me tengo que hacer otra armadura De madera Buah, tengo que farmear madera, ¿eh? Tengo que farmear madera Estoy muy tocado con la madera Gente, ¿esto puedo quitarlo ya? ¿La máquina de ciencia? Sí, ¿no? Esto creo que puedo quitarlo ya O sea, habiendo una máquina de alquimia Estás teniendo la máquina de alquimia ¿Para qué quieres la otra? Vacuna de refuerzo Aumenta tu salud máxima menguante ¿Esto me hará falta? A ver ¿He perdido vida máxima? No, tenía... Tengo la vida máxima ya Bueno, pero había que hacerlo Para desbloquearlo Bolsa isotérmica De pequeña capacidad Pero mantiene fresco Bla, bla, bla Abanico lujoso Nunca me lo hice Abanico ostentoso Qué chulo Con las plumas del... Del mungus ese Cerbatanas Somnífera De fuego Y cerbatana normal, ¿no? En estructuras Tengo estación de acceso De no sé qué Armario Escala de producción Me estoy quemando Coño Suelos, suelos Cofre sellado Esto con la dragonfly, ¿no? Las escamas Elecho en maceta Preparo un caldero Y meto un helecho Gente, no había como una cosa Balanza no sé qué No había como una cosa Para cosechar Setas Caja de sal Un depósito salado Para tus alimentos Fórmula de crecimiento Sombrero de jardinero Granja de hongos Esto era Vale, me falta caca ¿No hay cerdos por ahí? Necesito ser de TSS Ser de TSS Aquí Voy por ellos ¡Eh! 37 minutos ¿Qué voz es este? Este voz es nuevo, ¿no? Bueno, nuevo Este nunca lo he visto Este voz nunca lo he visto, ¿eh? O sea, nunca lo he combatido Sé que es como el Eh... Es como un mapache, ¿no? ¿Puede ser? Es un mapache grandote Como el Deerclops Pero del otoño, ¿verdad? Pero nunca lo he combatido Ay, qué bonito es el otoño ¿Dónde es la guerra? Vale Vale Termina ¿Cómo es eso retrasado de mierda? ¿Sabes lo que te digo? Que te va a romper la puta casa Nada, no se la va a romper Voy a dejarlo por aquí Mmm, oro Quería mierda, tío Quería mierda Para hacerme lo de los hongos Es que lo de los hongos estaría guapo Para no tener que estar saliendo a coger hongos ¿Sabes? Te pones ahí una granjita De hongos rojos De hongos azules De hongos verdes A gusto, ¿sabes? La miel me sobra, tío Vale que no es un recurso Muy bueno para alimentarte Pero Consigo muchísima miel, tío Mira, eh Es que consigo muchísima miel Muchísima, muchísima Hay demasiadas flores Y polinizan muy rápido ¡Ja, ja! ¿Cómo más? Los que corren, coño Estos bichos no te hacen ningún mal, ¿no? Creo que no te hacen ningún mal Estos bichillos Están por ahí a su rollo ¿Sabes? No te hacen nada Refinar Tío, ¿sabes que estaría bien? Podría elegir la cantidad Refinar 10 de golpe O algo así Coño, que es luna llena Bueno, espérate un momento Es luna llena, papá Voy a ir a por los hombres A los hombres estos Los hombres lobo, ¿eh? Quiero ir a por los hombres lobo La, 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 la Porque no sé si sueltan algo especial Los hombres lobo ¿Soltarán algún recurso especial? 71 ¿Qué significa 71? Que dentro de 71 días No habrá otra luna llena ¿Puede ser? ¿Dónde coño está la caseta de los...? ¡Joder! Se va a hacer de día Nada, se me hizo de día Ah, pero no hay No hay cerdos, tío No hay cerdos ¿Qué excepción? ¿Por qué? Bueno Cómete eso Caga, por favor Amigo ¿Qué te parió? Bueno, chicos Lo dejo por aquí, ¿vale? Capitulazo Está bastante bien Nos vemos en el siguiente Chao